¿Qué pasa? ¡Qué pedo! Woody no es un juguete perdido, es un ganador de dos Óscares. ¡Felicidades Toy Story! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh! ¡Subió, subió, subió! ¡Eh, ya vieron! ¡No mames! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Eh, a huevo! ¡Si soy yo! ¡Ah no mames con Ana! ¡Qué pedo! Bueno, estamos en un nuevo episodio, gente, de Left 4 Dead ¡Eee! ¡Te asiguen! ¡Hala, verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Y qué? ¿No te gusta? ¿No me ven la braga? Sí, cuando caminas... Bueno, todos mirando al piso ¡Pues no me miren! Y bueno, estamos en el nivel de parroquia ¡Hala madre! Me agarró Ralf ¡Oh, gracias! Estaba haciendo una mierda ¡Hola, chiquita! ¡Hola! ¡Esperense! ¡Estoy atrapado! ¡Qué pedo con este zombi que sobrevivió! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡Oh, no! ¡Que me dio el culo! ¡Estoy atrapado la horda! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! 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 ¡Aviéntate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abreme, pendejos! ¡Ahí está! Pero igual van a venir, ¿no? No sé... ¿Cómo no? ¿Qué nos valió verga? ¿Qué pasa? Este pendejo me cura de la nada ¿Por qué me estás curando? ¿Por qué tienes la vida en la mitad? ¿Por qué me agarra los huevos así? El doctor a la puta O la barca Ey, ¿por qué me curas? Ah, bueno. Gracias. ¿Por qué nos quejamos? Pues porque es raro Oigan, somos tres chicas y una salchichota Oigan, somos tres chicas y una salchichota Oye, es cierto Tres chicas y una salchichota Buen título, eh. Gracias. Ey, no imbécil Oh, la madre, se me subió la salchicha Ahí viene Ralph, Ralph, viene un Ralph, viene un Ralph Viene un Ralph, viene un Ralph Bueno, le valió verga darme un putazote Ayuda Oh, Trump, Trump, Trump Trump, Trump, Trump Ayuda con Trump Hola, verga Ayuda con Trump Oh, que me tiró Trump Puta madre, también a mí me tiró Trump Muerto, muerto, muerto Nice, nice, nice No, no me tiró, pensé que me había tirado Gracias, Juan Oh, tenemos que ir para esa madre Venga, venga, venga Corran, 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 vengan Acabo de ver un dinosaurio Olvídalo, olvídalo, olvídalo Dinosaurio Ay, ya la vi, verga A la virga A la madre, a la madre Esponja me usa el ponzote Vámonos, 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 ya vámonos No pares, no pares, no pares Pitbull dijo que no pares y no pares Ya, la voy a desactivar Ya, la voy a desactivar, la voy a desactivar Levanten sus manos para que la desactive Put your hands up in the air Oh, you're fuck, boy Fuck, fuck Eh, por acá, por acá A cuatro de vida A cuatro de vida Aquí, defiende tu enfrente, defiende tu atrás y yo de aquí Eh, no me estás defendiendo, imbécil Eh, cúrame, 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 Javier No, ya no traigo Nah, Javier, es mala onda, no me curas Pero no traigo nada Eh, Osama, Osama, Osama Osama, Osama viene por mí No mames Nadie, árabe Tiro la granada para ayudar a Juan No mames No mames, no mames, venga la lengua La lengua, la lengua La lengua, la lengua Nadie un taquero Oigan, oigan Les puedo decir un poema que leí hoy A ver De pequeño le sacaba la lengua a las niñas Ahora se las meto Lo verde Ok Ok, Juan No, yo les voy a decir otro Las personas dañadas, dañan Las personas curadas, curan Espérate, espérate, espérate A ver Era muy bueno, eh No lo escuché, güey Las personas dañadas, dañan Las personas curadas, curan Las personas sanadas, sanan Ya es mi Eso dijo A la verga A la verga A la madre ¿Y tú por qué tiras llamas? ¿Y tú por qué tiras llamas? A la verga Perdón Gay Panic ¿Ustedes a quién van a visitar el cementerio? A tu madre Suficiente Ya no quiero hacer más preguntas A mi canal ¿Ustedes me curan, me curan a alguien? Cúrate tú Ah, está bien Me pongo en pose de puta para curarte Gracias por curarme cuando yo tenía un botiquín Hija de perra Ahora te voy a bajar toda la vida para que te cures Ah no, no, no La gente cuando vio que pusimos mods en Life 4 Dead Nos dio muchas ideas de nuevos mods que podamos tener Y claro no hemos cambiado nada más que nuestro Si, 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 la neta Pinches zombies de Minecraft Es que así no me da Si, así no me da miedo No me da miedo we Verga, verga, ayuda Tranquil, estás contra un zombie Yo sí estoy contra un vergo Nadie, yo entrando al cuarto de mi bebé Solo verga Que verga de Amaya llegué Buenas tardes Mamás de cenar Adivina como me fue en la escuela Adivina como me fue en la escuela Vente mi amor, vente, vente, vente mi amor Vente chiquito No mames, me salvo una salchicha No, estoy herido Te ves bien cagado ahí tirado en la cocina Una salchicha en la cocina Cúrame, cúrame, cúrame Póngale laser sight Miren Mamá, se está quemando la casa La mames Mamá Se me pidió pagar las trufas Creen que se haya quemado el arroz Nah Todavía está bueno Ey, hay que tiraje por acá Por acá Por acá, por acá Oh, estaría con una caída bien chingona de aquí al agua Por acá es por el retrete Ah, la virga El vómito, el vómito ¡Juan! ¡Juan! Era una trampa, Juan No, no No, es que no Por acá Por acá Por acá Tu retrete de la calle Juan eres un pendejo en esta, güey ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate hasta ahora nos van a regresar, cabrón Es cierto, tengo tres de vida, ayúdenme Ayúdenme A ver ¿Tienes un botiquín? Sí, por eso, pero quiero que me curan Nadie ha entrado en la cocina de mi familia Ay, 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 ay ¡Hala, verga! ¡Salsicha! Ay, 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 ay Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Ayuda, el pendejo este Ay, un momento Oh, burles Ay, pedo ¿Alguien tiene para curarme el... El papeloma? Toma el nuevo No, amigo, no Ok, Javier es el hero Va, doctor Javier Fíjate, vámonos Oigan, porque no hay zombies gordos Sí, hay zombies zombies No, no, pero zombies zombies Ese güey no es zombies Eh, ayuda ¿Dónde está la puta? La verga Osama Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está la puta Oh, la Osama Ah, fuck Una Dos Tres Corre, Juan, corre, corre, Juan Amá, que no me gusta el aguacate Tres 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 ¿La alcantarilla otra vez? Ah, sí, alcantarilla A ver, pero que vaya uno, que vaya uno Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy No, yo voy, yo voy Yo voy, senpai Sí, buenas Vengan, senpais Ok Tres 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 Muñeco Tres ¿Qué? Tres ö ¿El qué? ¿Por qué? Ahí está la vida No mames, la guerra de las galaxias Yo, I'm here, bitches Wow, what's up? Uh, vamos a... A Pino le iba a decir, wey, no mames Me va a salir No viste a nada Eh, pero no, porque estoy... Es una canción Juan ¿Qué? ¿Qué haces, cabrón? Mira, puta rata, se anda robando Chau, chau, chau Chau, 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 chau